Yo lo traigo, Rubén, a esta generación, pero uruguaya, y es conocida su relación como mentor de Luis Suárez. ¿Cómo es esa historia que al principio Luis Suárez no hacía goles? No, no, a Luis Suárez lo tuvimos acá en Nacional, yo hoy en día estoy en Nacional, también en Montevideo, y Luis cuando llegó, a los 12 años me parece, acá lo llamamos la casona de nuestro Nacional, pero llegó de salto muy chiquito, y después me acuerdo que lo hizo debutar Martín Lazarte, y los primeros cinco partidos la gente lo chiflaba y lo pateaba, el balón no entraba. Pero yo lo veía que él entrenaba y, por ejemplo, se quedaba después del entrenamiento a patear, y se quedaba una hora más y dijo, sí, sí va a llegar al fútbol y bueno, después de ahí tuvo la suerte de arrancar para empezar a hacer gol nacional y arrancar para Blanca y después no paró, yo creo que la virtud que tiene él el querer jugar al fútbol es lo más importante hoy en día los chicos se van rápido y no se quedan o a quedar con el profe a decir, bueno, voy a ver ya para quitar tiro libre o voy a quiero que me levante en centro para negociar, eso es lo más importante del fútbol